Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a preparar bebidas con calagua o acapulcoco. Probablemente hayas usado esta marca y ni lo sabías, pero la crema de coco venía como que en una latita y ahora la hicieron así. Sacaron su agua de coco, otras aguas de coco saborizadas con piña, arándanos y maracuyá, la verdad están buenísimas. Y leche de coco, apenas encontré esta versión chiquita, solo había visto en el súper de esta grande. Y tienen también sabor vainilla y almendras, sabor vainilla y almendras. La verdad lo recomiendo mucho y para unos mocteles, o sea cocteles sin alcohol, es un buen sustituto. O sea, en vez de ponerle ginebra, le pones tu agüita de coco y queda deli. Y entonces no sabe, solo a jugo, como que le da ese toque diferente. Y de hecho de eso se trata nuestro episodio de hoy, vamos a hacer unos cocteles que podrían ser sin alcohol, pero los vamos a hacer con alcohol. O sea, son las dos opciones pues. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, si toma no maneje, todo con medida. Oigan, la luz hoy va a estar medio rara porque pues ha estado nublado, así es que se va a ir el sol, va a regresar. Ni modo, vamos a fluir. Nuestra primera vida es un carajillo de matcha con coco. Vamos a necesitar leche y agua de coco, ralladura de coco para decorar, matcha obviamente, miel maple para endulzar. Y si lo quieres con alcohol, puedes agregarle malibú, que es ron de coco. ¡Ah, y agua hirviendo! Empecemos con el agua hirviendo. El matcha normalmente se prepara en un recipiente con una como escobetita, pero yo lo voy a hacer mucho más rápido en la licuadora. Cada quien. Entonces agregué un poco de agua hirviendo. Vamos a agregar media cucharadita de matcha. Ahora, este es como, o sea, el matcha es amargo, entonces entre más le pongas, más amargo te vas a ver. Yo digo que le pongas poquito y ahí le vas midiendo. Es al gusto. Ahí les voy a dejar las medidas, pero tampoco son exactas, ¿eh? No quiero que después me digan, ¡ay, Mami, me quedó! No. Yo, yo advierto. Entonces de una vez le voy a echar un poquito de miel maple. La verdad es que la crema de coco es un poco dulce, entonces no le voy a agregar tanta. Y vamos a licuar este menjurjillo. Que ese paso realmente solo es para disolver el matcha. Tú lo puedes hacer como quieras. De hecho, podrías nada más agitarlo y se disuelve. Vamos a agregar en un shaker un poquito de crema de coco. Yo la verdad es que pues nunca me acabo tanto, entonces lo que hago es lo que me sobra ponerlo en hielitos. Bueno, ¿cómo se dice? En las bandejas estas para hacer cubitos de hielo. Y entonces ya tengo mis hielitos hechos de crema de coco. Entonces le voy a agregar... Pues se están deshaciendo. Voy a agregar dos. Ahí. Ok, le agregué dos, que sería como una onza de crema de coco. Ahora sí voy a agregar el matcha. Ustedes agregarían hielo normal y la crema de coco. Agregamos un poco de leche de coco. Y si lo quieren con alcohol, vamos a agregar un poquito de sabor. O sea, ron de coco. Un poquito de sabor. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Vamos a decorar nuestro vaso con un poco de jarabe natural. Agarras una brochita y nada más lo extiendes. A mí me gusta solo la mitad. Y le ponemos ralladura de coco. No sé por qué a veces la ralladura se pega y a veces no. Lo quiero recuperar. Ok, se logró algo así. Está bien. Vamos a agregar hielo. Y yo hice estos con unas florecitas comestibles. Para ese toque especial. Especial. Bueno, si es que los puedo sacar. Ah, miren. ¡Tarán! Ahora sí agregamos nuestra mezcla. Vean qué cremoso queda. Uf, ya quiero. Tal vez... Me faltó un chirris. Le voy a agregar un poquitito más de matcha. Y es que te digo, o sea, es muy... De alaí se va. Y ahora sí ya nos quedó. Miren, este es el color que queremos. Como un verdecito. Y puedes decorar con una flor comestible. O con más ralladura de coco. Con lo que gustes. Y listo. Tenemos nuestro carajillo de matcha coco. Está delicioso. De lo oscuro. Lo tienen que probar. ¿Quiero más? Bueno. Siguiente. Nuestra siguiente bebida es un mojito de coco. Y créeme que se va a convertir en tu bebida favorita. Porque ya es la mía. O mi forma favorita de hacer mojitos. No lo sé. Vamos a necesitar crema y agua de coco. Limón, azúcar y hierbabuena. Estos son los pasos básicos de un mojito. Pero le vamos a agregar un toque especial. Con refresco de limón. Y si quieres que tenga alcohol. Le agregas ron blanco. Primero vamos a hacer un azuquitar. Que vamos a utilizar para decorar. Bueno, para escarchar. Agregamos azúcar. Y ralladura de limón. Puede ser limón amarillo. Y le da un toque como que más lindo. Esto le da un toque acidito al azúcar. Y sabe delicioso. Yo creo que con eso. Vamos a reservar esto. A un shaker sin hielo. Vamos a agregar hierbabuena. Un poco de jugo de limón. Voy a usar el que usé para escarchar. La verdad no importa. Bueno, para la ralladura. Normalmente agregaría azúcar. Pero la verdad es que la crema de coco ya tiene azúcar. Y vamos a agregarle refresco. Así es que ya va a ser muy dulce. Pero tú le puedes agregar como quieras. Ahora vamos a macerar, moler, machacar, como le quieras llamar. Vamos a agregar hielo y crema de coco. Yo en este caso voy a agregar mis hielitos de crema de coco. Que ya se estaban derritiendo. Un poco de agua de coco. Y si quieres con alcohol, ron blanco. Un poquito de sabor. Vamos a quitar. Escrachamos nuestro vaso. Agregamos nuestros hielitos. Vaciamos nuestra mezcla. Terminamos con un poco de refresco de limón. Decoramos con una hojita de hierbabuena. Y listo. Tenemos nuestro mojito de coco. Es que les juro, esto está delicioso. Tienen que probarlo. Siguiente. Nuestra última bebida es un gin de moras con coco. Vamos a necesitar agua de coco con arándano. Agua tónica. Limón. Moras. En este caso voy a usar descongeladas. Por eso se ven medio tristes. Jarabe natural. Y si quieres con alcohol, ginebra. Para decorar este vamos a usar un poco de ralladura de fresa congelada. Con cuidado porque luego te rebanas los dedos. Este sí se tiene que servir rápido y en el momento. Así es que vamos a escarchar con un poquito de nuestro jarabito que soltó la misma fruta. Un poco de jarabe natural. Le agregué un poco de ralladura de coco porque se veía medio raro. Agregamos nuestras moras congeladas. Un poco de jugo de limón. Vamos a macerar, moler, machacar, como le quieras llamar. Vamos a agregar un poco de jarabe natural. Agregamos nuestros hielitos. Un poco de agua de coco con arándanos. Si lo quieres con alcohol, agregas un poco de ginebra. Un poquito de sabor. Un poco de agua tónica. Mezclamos bien. Y listo, tenemos nuestro gin de moras y coco. Está débil. Y con la ralladura. Y con eso terminamos. Este fue el mojito de coco. Esta es la gin de moras y coco. Y nuestro carajillo de macha y coco. Y nada, esto hubiera sido posible sin calagua y acapulcoco. Si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas. Bye.